Cataluña es una de las comunidades autónomas más interesantes y cosmopolitas de España. Mira este vídeo para descubrir algunos datos sobre ella. Cataluña es una comunidad autónoma española situada en el noreste de la península ibérica. Limita al norte con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo, al oeste con Aragón y al sur con la comunidad valenciana. En Cataluña, el castellano y el catalán son lenguas oficiales. Tiene cerca de unos 8 millones de habitantes y está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital, Barcelona, es la segunda ciudad más poblada de España después de Madrid. Los sectores más importantes de la economía catalana son la industria y el turismo. Es una comunidad autónoma con muchos contrastes, ya que tiene zonas de alta montaña, como los Pirineos, y zonas de costa, como la Costa Brava. El Parque Natural del Delta del Río Ebro es una de las zonas naturales más importantes de España. Aquí puedes ver dunas, arrozales y flamencos. Cataluña tiene muchas tradiciones, como por ejemplo, la de San Jorge o San Jordi en catalán. Se celebra el día 23 de abril, que es también el Día del Libro. La costumbre es regalar un libro y una rosa a tu pareja. Otra tradición son los castells, torres humanas de muchos metros de altura. Lo interesante de los castells es que participan personas de todas las edades. La gastronomía en Cataluña es también muy conocida en el resto de España. Los platos catalanes más famosos son el pan con tomate o pan tumaca, los calzots o la crema catalana. En la capital, Barcelona, puedes encontrar edificios impresionantes, como la Sagrada Familia, la Casa Milá, la Casa Batlló, la Casa Vicens, sin olvidar el Parque Güell. Como ves, todos tienen un estilo en común. Fueron construidos por el arquitecto Antonio Gaudí. ¡A que son bonitos! No te olvides del Barrio Gótico, donde podrás comer tapas riquísimas. O de las Ramblas, un paseo desde el centro hasta el puerto antiguo, donde puedes ir de compras y disfrutar del ambiente de Barcelona. Justo allí, puedes visitar uno de los mercados más conocidos de Barcelona, el Mercado de la Boquería. Seguro que te gustará. Pero no solo en la capital hay cosas para ver. También debes visitar el Parque de Atracciones de Portaventura en Salou, el Teatro Museo Dalí en Figueras. O el Monasterio de Montserrat. Los deportes son muy importantes en Cataluña. Uno de sus equipos de fútbol, el Fútbol Club Barcelona, es conocido mundialmente. También los equipos de baloncesto y de balonmano de la ciudad son muy famosos. ¿Has estado alguna vez en Cataluña? ¿Qué cosas te han parecido interesantes? Deja un comentario. Un comentario. ¿Qué cosa te han parecido? ¿Qué cosas te han parecido? ¿Qué cosas te han parecido? Gracias.